Música Música Que estoy matándote de pena Ay, morena Pero es que sigo encadenado Es el recuerdo que no deja No deja en paz mi corazón No puedo olvidarla No, no No he podido, no Por más que busco solución No puedo olvidarla No, no No he podido, no Ay, morena Bajo tu amigo yo buscaba Botarle con tu cariño Ay, morena Perdóname si te la sigo Pero es mejor a que te mienta Olvídame, busca otro amor No puedo olvidarla No, no No he podido, no Por más que busco solución No puedo olvidarla No, no No, no No he podido, no Ay, morena Es que no puedo olvidarla No quiero olvidarla No voy a olvidarla No pienso olvidarla No, no, no Morena Y para que te lastimo No tiene sentido Busco otro cariño Pues solo te rompo el corazón Morena Es que no puedo olvidarla No quiero olvidarla No voy a olvidarla No pienso olvidarla No, no Morena Y para que te lastimo No tiene sentido Busco otro cariño Pues solo te rompo el corazón Morena Morena Ay, morena Ay, morena Venga, sigue dentro Muy dentro de mí No lo puedo remediar Venga, sigue dentro No quieres salir No, yo no lo puedo olvidar Ay, más Es que no puedo olvidarla No quiero olvidarla No voy a olvidarla No voy a olvidarla No voy a olvidarla No, no Morena Morena Y para que te lastimo Y para que te lastimo No tiene sentido Busco otro cariño Yo solo te rompo el corazón Yo solo te rompo el corazón Morena 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 Y solo quiero decirte Y solo quiero decirte dos palabras Lo ha decidido Mi corazón al que tienes herido Quiero decirte que no sé lo que me pasa contigo Porque no puedo seguir más tiempo solo siendo amigo Dos palabras, te quiero 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 Te quiero Quiero decirte, tan solo dos palabras al oído Lo ha decidido, mi corazón al que tienes herido Quiero decirte, que no sé lo que me pasa contigo Porque no puedo seguir más tiempo solo siendo amigo Dos palabras, te quiero 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 Sí, 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 sí Mujer, el amor, eso tan bello que estropeas sin darte cuenta Mujer, sabes que, te di mi vida, te di mis besos y ahora te alejas Mujer, yo que confiaba en ti, yo que pensaba que era todo para ti Y ahora te alejas sin decirme un adiós, ¿qué quieres de mí? ¿qué quieres de mí? Vete, me has hecho daño, vete, que estás vacía, vete Vete, vete de aquí, vete, no quiero verte, vete, con tus mentiras, vete Vete de aquí Yo recuerdo aquellos días en que tú en mí vivías Mujer, destruiste aquel amor que te di con ilusión Mujer, yo que confiaba en ti, yo que pensaba que era todo para ti Y ahora te alejas sin decirme un adiós, ¿qué quieres de mí? ¿qué quieres de mí? Mujer, yo que confiaba en ti, yo que confiaba en ti, yo que pensaba que era todo para ti Busqué lo más lindo y estaba imposible para comprender El ir de tu infancia que iba pasando corriendo con tan rapidez Por eso yo estaba celoso, molesto, con miedo tal vez Que siempre rogaba que nunca cayera en mis manos que tienden su red Ya es tarde, ya es tarde, ya es tarde, ya es tarde, lo sé No debes llorar Es la inocencia y no la puedes evitar No debes sufrir Vos lo elegiste y esto debe ser así Música Me quisiste, eso lo sé Yo te quise, también lo sabes Me quisiste, eso lo sé Yo te quise, también lo sabes Mucho amor yo te regalé Mucho amor tú me regalaste Mucho amor yo te regalé Mucho amor tú me regalaste Pero el tiempo nos traicionó Y ese amor se fue marchitando Pero el tiempo nos traicionó Y ese amor se fue marchitando Es mejor separarnos hoy Que mañana seguir soñando Es mejor separarnos hoy Que mañana seguir soñando Lloras porque todo terminó Piensa que es mejor para los dos Yo sé que otro amor vas a encontrar Yo sé que muy pronto olvidarás Lloras porque todo terminó Piensa que es mejor para los dos Yo sé que otro amor vas a encontrar Yo sé que muy pronto olvidarás Música Mirando en la noche el retrato de ti recordaba las cosas tan bonitas Y de pronto me daba una pena de no tenerte cerca para acariciarte Mirando en la noche el retrato de ti recordaba las cosas tan bonitas Y de pronto me daba una pena de no tenerte cerca para acariciarte Música Mirando en la noche el retrato de ti recordaba las cosas tan bonitas Y de pronto me daba una pena de no tenerte cerca para acariciarte Mirando en la noche el retrato de ti recordaba las cosas tan bonitas Mirando en la noche el retrato de ti recordaba las cosas tan bonitas A mi novia la critican porque está muy delgadita Dicen que no tiene nada pero para mi está rica A mi novia la critican porque está muy delgadita Dicen que no tiene nada pero para mi está rica Tiene campeonato en nada, nada por delante, nada por detrás Tiene campeonato en nada, nada por delante, nada por detrás Ah pero que tal se mueve cuando la vemos bailar Con su rico movimiento como nos hace gozar Ah pero que tal se mueve Ah pero que tal se mueve Ah pero que tal se mueve Cuando la vemos bailar Así como ella se mueve Todos quieren bailar Con su rico movimiento como nos hace gozar Ah pero que tal se mueve Música Música Es por tu querer que tanto suerte En mi soledad Es por tu querer que haya vuelto a mi este padecer Es por tu querer que en esta canción solo penas hay Es por tu querer que hay llorando con muy triste querer Y mi corazón siente en su latir todo su pena Y mi corazón como un tonto va llorando con muy triste Y mi corazón como un tonto va llorando por ti Y te abrazaré si vuelves a mi Si vuelves a mi Porque tu querer no pude olvidar Y te abrazaré si vuelves a mi Porque tu querer no pude olvidar Porque tu querer no pude olvidar Es por tu querer no pude olvidar Es por tu querer que en esta canción solo penas hay Y te abrazaré si vuelves a mi Y te abrazaré si vuelves a mi Porque tu querer no pude olvidar Y te abrazaré si vuelves a mi Siempre serás, serás Y nada podrás cambiar verás Siempre serás, serás, serás la otra Tu fuiste la ganadora La vida te sonreía Las penas no te angustiaban Y de todo te reías Fue así que te acostumbraste A nuestros corazones El tiempo ya fue pasando Y no entendía razones Un día llegó a tu mundo Alguien que no le importó Arrastrarte por el piso Y todo se derrumbó Siempre serás, serás Y nada podrás cambiar verás Siempre serás, serás, serás la otra Y nada podrás Y nada podrás Y nada podrás Entre otras cosas Yo voy a besarte Yo voy a besarte Y si tú quisieras Y si tú quisieras Vamos a ser un bebé Con cariño y mucho amor De los charros Sé que tienes un nuevo amor Sin embargo te deseo lo mejor Si en mi no encontrarás Si en mi no encontraste felicidad Tal vez alguien más Te la dará Como la flor Con tanto amor Con tanto amor Me diste tú Y se machito Me macho Y yo se perder Pero hay Pero hay Como me duele Pero hay Como me duele Para que bailes Con mucha alegría Aquí está Nesta Busco una chica como tú Para bailar la cumbia Si, así Busco una chica como tú El baile de la cumbia va a empezar Busco una chica como tú Para bailar la cumbia Si, así Busco una chica como tú El baile de la cumbia va a empezar Si, así Busco una chica como tú Para bailar la cumbia Si, así Busco una chica como tú El baile de la cumbia va a empezar Busco una chica como tú Para bailar la cumbia Si, así Busco una chica como tú El baile de la cumbia va a empezar Si vienes esta tarde yo te llevaré a Tucumán, a bailar, a bailar Si llegas a tiempo yo te llevaré a Santa Jujuy, Oranda Tragal Si vienes esta tarde yo te llevaré a Tucumán, a bailar, a bailar Si llegas a tiempo yo te llevaré a Santa Jujuy, Oranda Tragal No le digas que en la cama le es mejor, que nunca sentiste lo que sientes hoy No le digas que aprendiste a terminar, que solo con él llegas al final Que los años que tuviste conmigo, no fui bueno como amante y marido No le mientas más Él tiene que saber, que nos revolcábamos en el amor la noche entera Y te gustaba como lo hacía yo, de mil maneras Fue ver pasar la luna y esperar el sol, tanto nos mojamos en transpiración No le mientas más, no le mientas más Por mí no te gustó ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! La quiero más que nunca, la extraño más que antes La siento como siempre, aunque estamos distantes La veo más hermosa, la noto que ha cambiado Que ella es una mujer, ha madurado Y más la quiero, no la he olvidado Todo su cuerpo, recorrido con mis manos Ni se compara, con otro es nada Ella conoce, los secretos de mi almohada Ella conoce, lo que me gusta Y más la quiero Me vuelvo loca, no sé dónde estás Mil celos envenenan mi vida y mi paz Y van corriendo por mis venas, me queman Cada vez que tú te vas Y mi razón no acepta más que esta obsesión que duele Celos son puñales que se clavan en el fondo de mi alma Y me van a destrozar Celos que son más que una locura Que me hunde la amargura De un amor irracional Celos que se calman cuando duermes Y en tus brazos me retienes Y eres mío nada más Solo tu aliento llenará La oscuridad La oscuridad Y en tus brazos se van Me desespero porque no sé dónde irán Y son mis celos un martirio Y sufro, conmigo acabarán Y mi razón no acepta más que esta obsesión que duele Celos son puñales que se clavan En el fondo de mi alma Y me van a destrozar Celos que son más que una locura Que me hunde la amargura De un amor irracional Celos que se calman cuando duermes Y en tus brazos me retienes Y eres mío nada más Solo tu aliento llenará La oscuridad Se me ha perdido el corazón Si alguien lo tiene por favor Que lo devuelva Yo lo tenía junto a mí Pero la puerta de su amor Estaba abierta Se fue volando detrás de una ilusión De esas que llevan a perder la razón Este vacío que hay en mí Hace crecer la soledad Y siento que me estoy muriendo Se me ha perdido un corazón Por eso hoy quiero brindar Con los fracasos del amor Todo lo di sin esperar Todo lo di sin esperar Era feliz pudiendo amar ¿Cómo podré sobrevivir Si su calor no se viví? Se me ha perdido un corazón Si alguien lo tiene por favor Se me ha perdido un corazón Que lo devuelva Que lo devuelva Yo lo tenía junto a mí Pero la puerta de su amor Estaba abierta Te extraño más que nunca Y no sé qué hacer Te sueño y me despierto al amanecer Espera otro día por vivir sin ti El espejo no miente Me veo tan diferente Me haces falta La gente pasa y pasa Siempre tan igual El ritmo de la vida Me parece mal Era tan diferente Cuando estabas tú Sí que era diferente Cuando estabas tú No hay nada más difícil Sin que vivir sin ti Sufriendo en la espera De verte llegar El frío de mi cuerpo Pregunta por ti No sé dónde estás Si no te hubieras ido Sería tan feliz ¡Ah! No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubieras ido, sería tan feliz 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 Si no te hubieras ido, sería tan feliz